Frente radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola con todas y todos. Son las seis de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Yo soy Gonzalo Criollo y hoy los acompañaré en la conducción. Es lunes 17 de abril de 2023. Comenzamos Frente Radiosa con una fuerte lluvia aquí en la capital de la República. Le recordamos que estamos en vivo a través del dial Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como para Santo Domingo y Esmeraldas y Manaví. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, donde nos van a encontrar como Frente Radiosa. Como siempre, hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde Estudios Centrales y a todo el equipo de producción del programa. Hoy, en un interesantísimo panel, hablaremos de la coyuntura política nacional, específicamente del juicio político a Guillermo Lazo y todo el entramado que detrás se ha armado. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto. Damos inicio a Frente Radiosa y quiero conversar, quiero que hablemos justamente de Lazo y la política sucia contra el juicio. Sobre esta base, ayer en CNN, el presidente Guillermo Lazo afirmó que la Asamblea no tiene los votos para el juicio político. Con absoluta tranquilidad, estas declaraciones se dan en medio de denuncias a asambleístas por supuestas ventas de votos. Específicamente hoy, se liberaron audios en los cuales la bancada de Pachacútic habla de más menos cotizaciones a la alza. Cecilia Velázquez, subcoordinadora del movimiento, ha advertido que hablaba en sentido figurado. Mientras tanto, reparto o no, los 104 votos iniciales que dieron paso al informe para enjuiciar políticamente a Lazo, hoy tambalean. Una política sucia parece haber marcado la agenda y cancha de los asambleístas que han dado RCP al cadáver político de Lazo, esperando que estas argucias lo revivan. Con esto, esta tarde queremos conversar del contexto del juicio político. Tenemos un panel de lujo que nos acompaña. Están aquí en Estudios Paulina Recalde y próximamente Franklin Ramírez, que está llegando también. Y nos acompaña por vía telemática Ramiro Aguilar. Le doy la bienvenida a nuestros tres invitados. Y, estimado Ramiro, quisiera empezar con usted. Quisiera que podamos dar una valoración sobre el contexto del juicio. ¿Cómo leer este rol ambivalente que han tenido las fuerzas políticas, las distintas fuerzas políticas, respecto a antes dar los votos para dar paso al informe? Y, en este momento, tambalear su postura o no respecto al juicio de darse en el mes de mayo. Bienvenido a Frente Radiosa. Gracias, Gonzalo. Franklin y Paulina, un gusto compartir el panel con ustedes. Un saludo muy cordial a la audiencia de Radio Pichincha en esta, efectivamente, tarde y noche muy fría de Quito. Bueno, miren, yo creo que en torno al juicio político a Lazo, en este momento, hay demasiada retórica y demasiada exposición de quienes han salido a ser voceros del gobierno de Lazo en redes, pero en la realidad, en la pura realidad, creo que el juicio no tambalea. En la pura realidad, creo yo que el juicio sigue, que hay los votos suficientes para destituirlo, y que en este momento lo que existe es una campaña encabezada por Villavicencio, por el asambleísta Villavicencio, seguramente con apoyo de la embajada americana, para tratar de posicionar esta imagen de que el juicio está tambaleando, algo que no me parece ni de lejos una cosa cierta. Y le voy a decir por qué, Gonzalo. Porque el país está, el país está en terapia intensiva, es el país del que está en terapia intensiva. Es decir, vacunas, extorsiones, sicariato, explosiones, este fin de semana en Quito, solo por mencionar un ejemplo, han habido intentos de explosión en las bodegas de Santa María, en el condado, y hubo otras en Carcelén. Entonces, esto es una cosa que ya no tiene control, ningún control. Hay un vacío de poder absoluto, y sobre ese vacío de poder, la asamblea necesita dar una válvula de escape al país, porque al contrario, el país le va a sacar a las... O sea, hablando en morocho, lo saca la asamblea o lo saca el país. Y la forma más dolorosa, más cruenta, más sacrificada, es que lo haga el país en las calles, ejerciendo el legítimo derecho a la resistencia. Y la asamblea creo que está consciente de eso. Ahora, no me sorprende a mí, y con esto termino, que dos o tres asambleístas estén tratando de pescar a Río Revuelto y tratando de sacar, meterse algo al buche. Pero la presión de la realidad nacional, Gonzalo, es tan fuerte, que creo yo que tendremos los votos suficientes para destituirlas. Tendremos los votos para destituirlas, es lo que plantea Ramiro Aguilar. Paulina, bienvenida a este panel. ¿Cuál es tu valoración respecto al contexto del juicio político en cómo catalogar este rol que están jugando ciertos asambleístas en este momento en el legislativo? ¿Y tú también te atreves a decir, como Ramiro, que se van a dar los votos? Bueno, buenas tardes a todos. Franklin, Ramiro, Gonzalo, gracias por la invitación. A mí me parece que a priori es trágico que estemos hablando del juicio político y de la instancia de posible destitución del presidente en términos de casino. Es decir, si hay, no hay, quita, pone, yo vi la carta. Me parece trágico porque evidencia de modo bastante nítido cómo se ha manejado la política durante este periodo, durante este ciclo. Y yo creo que hay que poner en contexto el juicio político. Evidentemente, un juicio político, en la medida en que es un procedimiento en el legislativo, tiene una dinámica, tiene, hay un informe, hay un procedimiento. Pero poner la mirada exclusivamente allí sería evadir todo lo que ha llevado a este momento en el que está el país, que es de una crisis prolongada, de una crisis sostenida. Y de algún modo, yo diría que, parafraseando lo que decía Ramiro, decía hace un momento que si no lo saca la asamblea al presidente, lo saca al país. Yo diría que es al revés, que en buena medida la población, el pueblo ha dado señales, varias señales de su disconformidad con el modo en el que se está gobernando el país. Por eso es que tuvimos ya la movilización de junio, por eso es que hubo una invocación de 130 entonces, por eso es que solamente 10% cree en él, por eso es que solamente 3% cree que vamos por el camino correcto y para abundar aún más. La crisis además tiene un problema central, una cuestión central, es que quien está llamado a comandar esta crisis ha perdido hace rato ya la legitimidad ante la población. La población no lo considera como aquel que puede hacerlo. Por eso es que cuando consultamos cuáles son los principales problemas que tiene el país, la población ya lo menciona en segundo lugar como principal problema del país. Esto es así de crítico. Menciona en primer lugar con el 56% a la delincuencia como su principal problema y en segundo lugar con el 12% menciona al presidente. Esto no había sucedido nunca antes. Que mencionen, en un país que tiene tantos problemas, ciertamente la seguridad es uno de ellos, pero que tiene tantos problemas a nivel económico, a nivel de empleo, servicios públicos, salud, educación, y que la población prefiera nombrarlo al presidente como su segundo problema me parece que es suficientemente decidor de por qué estamos en estas circunstancias. Entonces, el juicio juega un papel, sin duda alguna, porque además permite que una instancia institucional tome esta situación de crisis y le haga frente. Pero el punto no es una cuestión de votos y me parece que en el momento en que estamos analizando aquello de, si sumamos tres o cuatro o cinco, es que estamos perdiendo de vista qué es lo que llevó a esta situación y cómo además desde que arrancó el proceso, desde que el informe recomendó el juicio, hasta que llegue la instancia de votación, el país va degradándose cada vez más, va deteriorándose cada vez más. No es solamente el hecho de que persistan los problemas, sino que toman otro matiz, toman otra profundidad. En una entrevista a Fernando Carrión, que es experto en seguridad, el periodista le decía, el problema es que mientras esto sucede, la inseguridad se mantiene. Y él decía, y con razón, el tema no es que se mantenga la inseguridad, sino que toma formas aún más sofisticadas y aún más graves. Lo sucedido, por ejemplo, con los pescadores en semanas pasadas, da cuenta de otro tipo de elementos que están en el frente. Y para cerrar mi idea, estamos hablando de este tipo de episodios, estamos además analizando si el juicio, si la contraloría, si la fecha, cuando no es solamente eso lo que ha sucedido en torno al presidente de la República. Hemos dejado de hablar del caso de posible vinculación con la mafia albanesa. Hemos dejado de hablar de que uno de los posibles implicados fue asesinado y torturado. Y parece que entonces, si es que el contrato se firmó en tal o cual año, para hablar del caso del juicio político, y si es que hay dos, tres, cuatro, cinco votos, se zanja el asunto. Entonces, no perdamos de vista el lugar que está ocupando el juicio político en este escenario que es bastante más grande, bastante más complicado, y que ciertamente no se resuelve solamente con este conteo. Gracias, Paulina. Franklin, bienvenida a Frente Radiosa. El juicio como un casino lo ha catalogado Paulina. ¿Será que el fantasma de María Paula Romo y el morenato han regresado? Es decir, ¿se ha retomado el reparto como gobernabilidad? ¿O a qué mecanismos está recurriendo Lazo a través de la figura de Cucalón en el legislativo? Bienvenido. Sí, buenas tardes, Gonzalo. A mí me parece que estamos frente a un raro momento de conexión entre las demandas sociales y populares respecto a la salida de Lazo y la respuesta institucional que está dando desde la Asamblea la política para acoger esa demanda. No suele suceder esta conexión entre la sociedad, las demandas de las grandes mayorías y el juego político. La política en los últimos tiempos, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, ha operado de espaldas a los problemas sociales, ha operado de espaldas a las grandes necesidades del país y jugando en lógica los pequeños intereses de los líderes y de las tiendas políticas. Pero esta vez la profundidad de la crisis, la percepción generalizada de que Lazo es parte central del problema que está atravesando el país, ha forzado, diría yo, ha forzado desde lo social a la política y a la Asamblea a ofrecer una salida institucional a esta crisis. Y se está procesando, ¿no? Se está procesando. En ese sentido, yo comparto con Ramiro esta idea de que el juicio, el proceso, tiene consistencia política institucional, ha pasado a los filtros del debate interno en la Asamblea, ha pasado a los filtros de la Corte Constitucional, que era, a mi modo de ver, el mayor escollo en este momento del juicio, y ahora se está procesando como corresponde en la Asamblea, con los juegos de pasillo, de maletines, de denuncias, ya voy sobre eso, pero que se corresponden a una dinámica política como propia del Ecuador y en la que, mal que mal, pero es clave reconocer esto, ¿no? La política institucional y la representación parlamentaria están respondiendo a una demanda social y están canalizando una figura constitucional y democrática como es del juicio que puede ayudar a salir, no digo de la crisis, pero de una lógica de gestión pública, una lógica de gestión de la política encabezada por el presidente Lazo que ha sido nefasta y es así totalmente por fuera de la realidad de los grandes intereses sociales. En esa medida, digamos, en la medida de que el juicio está transcurriendo, de que tiene consistencia política institucional, es que en la opinión pública empiezan a circular rumores de hay voto, no hay voto, ¿no? Esto que dice, Paulina, el casino, el maletín que dices tú. A mí me parece que esos rumores, esas ideas, esas denuncias que circulan tienen que ver con la consistencia del juicio, ¿no? La propia aseveración de Lazo ayer en una entrevista en CNN me parece diciendo no, no hay los votos, es entrar en ese juego de nervios, es una respuesta política frente a un proceso que está funcionando. Y desde ahí yo creo que el gobierno está ensuciando la cancha en tres niveles, ¿no? Aquí los planteo rápidamente y después podemos volver. Un primer nivel de ese juego sucio, de esa política sucia respecto al juicio político, tiene que ver con esto, ¿no? Con el reparto del Estado, con las denuncias de chantajes, de sobornos, ahora hemos visto todo el caso de Pachacute, de la izquierda democrática, que está en el centro de esta discusión. Un viejo recurso a la política, vuelve María Paula Romo, lo has dicho tú, siempre ha habido este fantasma en el juego político y parece acelerado ahora, ¿no? Entre la dinámica clientelar y la de reparto del Estado. Esa es una dinámica. La otra pasa por toda una configuración como discursiva de muchos de los abogados de Lazo, pero muchos abogados y constitucionalistas que están interpretando en la opinión pública en favor de Lazo esta idea de que el juicio tiene problemas, de que no se está procesando bien, de que la corte va a intervenir, de que los asambleístas que voten mal van a ser destituidos, ¿no? Jugando la política del miedo, me parece que esta intervención de los tres asambleístas norteamericanos, republicanos que vinieron, y cómo Lazo se refiere a eso, también tiene que ver con ello, ¿no? Estados Unidos vigila la buena democracia, que no haya desestabilización, ¿no? Este recurso al miedo desde el juego político institucional. Esa sería una segunda cuestión. Y la tercera, que me parece que es la más perversa entre todas estas, es la medida del porte de armas, ¿no? De la liberación del porte de armas, que me parece que era una respuesta política en un momento que estaba iniciando el juicio, que es una respuesta política, que es una medida que le gusta a las bases más radicalizadas de Lazo, y que yo no la leería solo como una respuesta al problema de la inseguridad, sino como un modo de encarar frente al juicio político una cierta imagen del gobierno para decir que está haciendo algo y al mismo tiempo para movilizar a su base que se siente muy cómoda frente a la crisis con esta idea de que la ciudadanía puede resolver la inseguridad en base a su propia autodefensa, digamos. Es un modo de invocar una potencial movilización de su base frente a una crisis política e institucional, tal como la denuncia el gobierno, que me parece un tercer nivel de la respuesta política al gobierno, las tres ensuciando la cancha y sin abrir el debate político y público sobre lo que corresponde, ¿no? La crisis, Cherres, la mafia albanesa, las dinámicas de corrupción pública, que no terminan de ventilarse adecuadamente, me parece que hay un debate que se le debe al país, y sin permitir abrir qué es lo que va a pasar después del juicio, que me parece que es algo que debe ser retomado con seriedad desde ya. Gracias, Franklin. Quiero volver contigo, Ramiro. Tomando un poco de estos tres niveles que mencionaba Franklin, ¿no? Hoy Cecilia Velázquez habló de sentidos figurados cuando le acusaron de pedir ministerios, y este framing que se construye a partir de que el juicio se ha establecido ronamente, que no tiene los argumentos, yendo al plano más jurídico, más penal, incluso antes que al político que le corresponde a la Asamblea. Con estos antecedentes, en esta gestión necesaria que debe hacer la Asamblea de la crisis, ¿cuánto tambalea dentro del legislativo precisamente el proceso? Yo sé que antes tú nos decías que probablemente existen los votos y que por ahora hay una retórica, pero este escenario puede provocar que ciertos legisladores reculen a su decisión previa. No, 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 no. No porque el gobierno está revocado de facto el mandato desde el 5 de febrero de 2023. Y eso ha generado precisamente un vacío terrible de poderes, y aquí ya no manda nadie. El Ecuador, hablando en criollo, es una ventanilla abierta sin nadie que la atienda. Entonces tienes una cola de 17 millones de personas agobiados por los problemas que menciona Pauline, inseguridad, migración, desempleo, deterioro de servicios públicos, etc. Y no hay quien atiende en la ventanilla. Entonces lo primero, lo básico, lo elemental, es pongan a alguien que atienda. O sea, que nos digan cómo van a atender, cómo van a resolver los problemas, pero que alguien dé la cara. Y lazo no da la cara. Lazo da la cara solo para hablar tonterías. Es decir, le dijo a la CNN, por Dios, a ver, esto sí tenemos que analizarlo seriamente. Le dice, en el Ecuador las bandas criminales están matando gente, están vacunando, están haciendo sicariato porque ya no tienen droga que traficar. Porque hemos incautado toda la droga del Ecuador. O sea, según Lazo, ya no hay droga en el país. Acabó con el, es el único país del mundo que acabó con el narcotráfico y además está en el, en el estado 2.0 de acabar con el narcotráfico. Es decir, que las bandas maten a la ciudadanía como represalia porque no hay droga. Eso lo dijo sin que le tiembren los párpados. Al igual que ayer ha mencionado que no hay los votos para destituirlo. Y se ancla en lo más reaccionario de la política republicana sobre todo de estados con influencia de voto latino como Texas y la Florida. Y traen ahí unos tres senadores que le dan cierto, cierto alabado de imagen al gobierno pero no es la administración Biden y yo creo que la administración Biden está seriamente preocupada por lo que pasa en el país. Me parece que la embajada americana por más que le tenga miedo a un retorno electoral del progresismo se da cuenta que los problemas que le afectan a los Estados Unidos que son básicamente lavado de activos, tráfico de personas y tráfico de droga en el Ecuador están totalmente descontrolados. Entonces, el lazo desde su condición de mitómano, de mentiroso, está generando una burbuja de debate y quiero volver a eso que mencioné ya en mi primera respuesta. Esta burbuja de imagen que básicamente se traduce en entrevistar opinólogos en medios corporativos. En el Ecuador hay más constitucionalistas que geranios en un jardín. Es decir, aquí a cualquiera le dicen usted es constitucionalista así bacán, pero ¿qué piensa? ¿Está a favor o en contra del lazo? Estoy a favor, dele viaje, usted es constitucionalista experto. Entonces, y hay también una gran campaña sucia en eso me parece que Franklin ha puesto el punto sobre la I. esto está tratando de deslegitimarse a través de redes sobre todo porque al perder credibilidad los grandes medios la credibilidad se asienta en las redes y en las redes uno ve cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero frente a eso hay una realidad que es inobjetable y es la realidad de la que habla Paulina, es decir, si el Ecuador ve como uno de sus problemas al presidente de la República si le revoca el mandato el 5 de febrero del 2023 entonces hay que resolver el problema y la válvula institucional para quitarle presión que existe yo estoy de acuerdo con Paulina en eso existe una presión social que ya está pero esa presión social un poco ha dicho a ver, ok, aquí hay una válvula de escape aquí hay un mecanismo institucional para zafarnos del presidente que es absolutamente incompetente, mentiroso y corrupto su gobierno esa válvula se llama asamblea y se llama juicio político tomémonos el tiempo que sea hay que hacerlo siguiendo el canon porque tenemos en la OEA un tipo impresentable como Almagro que saldrá a llorar y a decir aquí hay golpe de estado en el Ecuador y los tres y los tres republicanos que vinieron a decir habrá golpe de estado en el Ecuador pero a la par quiero mencionar una cosa medios ya importantes como el New York Times o Los Ángeles Times están están poniendo también el ojo en un gobierno extremadamente corrupto como el ecuatoriano y su vinculación con el narcotráfico entonces no es que los Estados Unidos apoyen nada tres republicanos vienen a querer darle un lavado de imagen al ASO y hay que tomarse el tiempo del mundo hay que seguir el canon y hay que destituir al presidente por la vía constitucional si eso no ocurre que es a donde yo iba si eso no ocurre es decir si no opera esa válvula de escape institucional aquí se arma la de Dios es Cristo porque realmente el miedo que tiene la sociedad ecuatoriana el miedo a salir de casa el miedo el emprendedor que aparte de que tiene que luchar con que su trabajo y su emprendimiento salgan tiene que pagar vacunas tiene que cuidar de que no le maten etcétera ese miedo está en stand by en este momento porque esperamos la válvula del juicio político y esperamos que alguien se haga cargo de la ventanilla pero si nadie se hace cargo de la ventanilla y no opera el juicio político aquí vas a tener un estadio social te repito porque esa frase me gusta mucho de Dios es Cristo aquí se va a armar una terrible Dios es Cristo algunos temas clave en lo que menciona Ramiro mafia narco mitomanía redes oscuras posible reparto y en todo esto que pasa que podría pasar en Ecuador si no opera esa válvula institucional sabiendo además que según datos de perfiles de opinión el 66% de los ecuatorianos desea que Guillermo Lazo salga si a eso me refería yo con que la población antecede y en esa medida concuerdo con lo que dice Franklin se conecta con lo que la población ha venido diciendo de distintos modos si nos apegamos a los datos de opinión pública que son apenas una forma de acercarnos a eso hay una recurrencia en los datos que nos está diciendo que quieren una salida anticipada del presidente porque digo esto porque dos meses atrás cuando planteamos la posibilidad de firma por la revocatoria del mandato 57% dice que firmaría cuando planteamos después de la derrota en la consulta popular del 5 de febrero consultamos que debería ser el presidente de la república después de haber perdido la consulta 58% dice renunciar cuando preguntamos si conoce las denuncias que además esto hay que decir si es que conoce las denuncias presentadas por este medio digital 70% conoce las denuncias pero más allá de eso ante una pregunta abierta sobre que denuncia este medio digital en una pregunta abierta dicen indistintamente mafia narcopolítico mafia albanesa el cuñado vendía cargos es decir esto quedó asentado entre la población y hay un 77% que cree que estas denuncias son ciertas entonces otra vez y frente a esto que debería ser el presidente 57% dice debería renunciar y luego cuando le planteamos el juicio político y le contamos que el juicio político implica la destitución que tiene que pasar por la corte que asumiría el vicepresidente más del 60% está de acuerdo y aprueba el juicio político a nivel de Quito Guayaquil entonces 57, 58, 60 alrededor del 60% está diciendo recurrentemente y antes de las denuncias y después de la consulta popular antes de la consulta popular nos estaba diciendo que revocatoria que renuncie que haya juicio político este 60% tiene que ser atendido tiene que ser analizado tiene que ser tomado en cuenta porque no son entonces solamente los 92 votos es de este 60% más menos que está solicitando esto es de esta votación que se dio en la consulta popular donde además hay otra vez alrededor de 68% nos dice que de quienes votaron que no dice que lo hizo de este modo en rechazo al gobierno entonces de distintas formas está diciendo que hay un rechazo que no está de acuerdo y por eso es que resulta además tan complicado escuchar que el presidente de la república durante este tiempo dé por lo menos tres señales la primera esto que ya lo habíamos hablado antes que diga que lo hace porque tiene que defender que va al juicio porque tiene que defender su honor que salga en cadena popular digo en cadena nacional porque tiene que defender su honor su reputación el asesinato usar este verbo además de asesinar la reputación cuando hay tantos muertos diariamente es decir no lo hace porque tenga que rendir cuentas porque está defendiendo su honor la reputación nombra hasta sus nietos cuando se refiere a esto lo segundo es que está volcado todo su su histrionismo porque no es siquiera gestión su histrionismo y su operación está volcado a qué es lo que pasa en torno al juicio pero en términos de gestión cancelar un gabinete en esmeraldas después de lo que acaba de suceder da cuenta de este vacío cada vez más crítico de su gestión y lo tercero que en la entrevista de CNN repite esto que además es muy recurrente dice este atentado a la democracia es porque les soy incómodo yo no sé incómodo a quién les soy incómodo y dice porque además no son capaces de reconocer mis logros en apenas 22 meses apenas 22 meses no es apenas 22 meses es un tiempo prolongado pero además los logros bueno otra vez las encuestas el junio nos está diciendo que no es que no los que están planteando el juicio político no reconocen logros es la población que recurrentemente está viendo un vacío de gestión entonces como hay esta esta triple mirada tan distante de la realidad política y social es difícil pensar que incluso si es que llegara a superar el juicio político el presidente es decir si por algo no se obtuviera los votos no es que va a ser un giro para recomponer su vocación política un giro para recomponer su gestión como para pensar que con ello va a a este 60% que está queriendo que se vaya anticipadamente le va a hacer cambiar de opinión a mí me parece ahora mismo eso difícil y para cerrar la idea concuerdo también que este debate del que hablaba Franklin está más allá de un debate este proceso está pendiente hay una denuncia la población cree en esa denuncia uno de los implicados ha sido asesinado me parece que hay que empezar también a apelar y llamar la atención fuertemente a la justicia de qué se hace al respecto o qué se ha hecho al respecto sobre estas denuncias desde 1999 sabemos que el lazo no cambiará más en qué piensan los asambleístas que creen en ello eso lo veremos en la siguiente parte Pato nos vamos a una pausa está escuchando Frente Radiosa en Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 FM Les pegaron les humillaron trataron de quemarles el pelo ya porque les gusta este lindo peinado Este 13 de mayo nos unimos a una sola voz todo por el chamo junto a Salimileto Curare Guarda Raya Guanyup Tatoni ¿Qué será? Fin de semana estaba guardado en el calabozo de los cheques falsos con la participación especial de Carlos Luchelena Lito Paya y Adriana Oña Jaime Guevara el cantor de contrabando necesita nuestro apoyo Sábado 13 de mayo desde las 4 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de las Culturas Los fondos recaudados servirán para cubrir una parte de su emergencia médica Adquiere tus entradas en www.buenplan.com.es Un aporte de Radio Pichincha Un doctor que hizo bailar a toros Una fanática que intentó apagar la voz que movía las discotecas y un físico que cambió la historia de la música para siempre Lucha de Gigantes con Carlos Bravo Este martes 19 horas y su reprise domingo a las 6 de la tarde Radio Pichincha Radio Pichincha Saludos amigas y hermanas en el camino soy Reina Artieda y desde Radio Pichincha 95.3 FM les invitamos a Palabra de Mujer nuestra cita de cada martes a las 18 horas para compartir sobre la magia de la vida y sus cosas Palabra de Mujer Palabra de Mujer por todas las voces que llevamos dentro Somos Radio Pichincha Estamos en la frecuencia 95.3 y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha Volvemos con Frente Radiosa en Radio Pichincha 95.3 FM son las 6 de la tarde 34 minutos ha dejado de llover acá en Quito pero cuéntenos ustedes también que nos siguen en nuestro Facebook en la comisión en vivo cómo lo viven cómo escuchan este programa quiero volver con la pregunta que lancé al final del primer bloque con todo el desastre que hemos descrito en este programa sobre lo que plantean especialmente Paulina y Ramiro y hay clamor popular por la salida del Aso desde junio de 2022 con mayor claridad hablaba un poco antes incluso entonces ¿por qué hay asambleístas que dudan en su votación? ¿a qué juegan? ¿por qué procuran justificar esta cuestión? incluso a partir de esta pregunta ¿qué es lo que nosotros como ciudadanía debemos exigirles a esos asambleístas para que puedan tomar una postura sobre ello? Franklin o sea la respuesta la respuesta más en criollo como diría Ramiro tiene que ver con el hecho de que se trata de asambleístas que probablemente no puedan volver a ser reelectos y tratan de aprovechar el tiempo que les resta en las instituciones para medrar de ellas de algún modo es una respuesta como de lo más mundana y estratégica que uno encuentra pero por otro lado digamos si es que esa opción existe tiene que ver con la calidad y la consistencia de la representación política en el país y con la calidad y la consistencia de los partidos políticos de los movimientos políticos que producen ese tipo de representantes a mí me parece que hay en este momento en la asamblea como tres grandes fuerzas políticas con un nivel de organicidad de organización de correspondencia con un liderazgo con unas ciertas no voy a decir principios pero unos objetivos políticos que son la revolución ciudadana el partido social cristiano y Pachacuta en torno a esas tres fuerzas mal que mal se han venido delineando las grandes orientaciones políticas de las fuerzas de oposición se ha sustanciado este juicio que ha ido avanzando y si esas fuerzas se sostienen en este camino es más probable que el resto de fuerzas políticas se alineen estas fuerzas son partidos son movimientos que algún grado de control pueden tener sobre sus representantes la votación de la revolución ciudadana suele ser en bloque y unánime el partido social cristiano ha perdido varios representantes pero últimamente también vota de modo disciplinado el más grande problema viene siendo Pachacutec pero vemos que hay una fuerte presión de la Conalle vemos que hay una fuerte presión de otras organizaciones sociales para sostener esa representación pero esto llama la atención sobre qué está pasando en Pachacutec para que un partido que renovó en su momento a la izquierda ecuatoriana que representó al campo popular como uno de sus vectores fundamentales hoy tiene un nivel de ambivalencia enorme en cada coyuntura entonces hay que mirar hay que prestar la atención hacia los movimientos y partidos y esto me lleva hacia un siguiente punto que es clave que es el papel de la sociedad en esta coyuntura vamos a decir de la sociedad organizada de la sociedad civil de las organizaciones sociales hace poco algunos sectores del análisis político de la opinión invocaban la idea de que se requiere presión movilización social sobre la corte constitucional ahora sobre la asamblea en las calles vi que hay una convocatoria a una una vigilia sobre el proceso lo que tiene que ver con la activación de los mecanismos de control democrático de la sociedad sobre sus representantes y de de movilización popular legítima yo creo que para proteger el juicio y para poner alazo contra más contra la pared si no sino es que ya está ahí hace rato pero la pregunta es hasta qué punto estas dinámicas de movilización social se están efectivamente implantando hasta qué punto la sociedad está exigiendo a sus representantes diputados provinciales asambleístas provinciales que voten en consecuencia del momento que vive el país y de las votaciones que ya se dieron sobre todo esos 104 105 asambleístas que abrieron la posibilidad del juicio político me parece que es clave que la sociedad civil en este momento mantenga un alto nivel de vigilancia me parece que es clave que frente a esta estrategia de enlodamiento de juego sucio de lazo esta forma en que se dirige a la democracia las instituciones a sus adversarios todavía aludiendo a la realidad del golpismo de la desestabilización son muy peligrosas en este momento ¿no? el lazo sigue apostando a una polarización radical en un momento de altísima violencia de altísima inseguridad no debemos perder de vista que lazo no reconoció los resultados democráticos cuando perdió contra Lenny Moreno en dos mil diecisiete volvió a hablar de fraude cuando en la primera vuelta del balotaje de dos mil veintiuno nunca ha comparecido a la asamblea ni en el caso de los Panama Papers ni en la muerte cruzada etcétera etcétera es una persona ni el femicidio es una persona que desconoce por completo las instituciones y su discurso en CNN y otros más reiteran en esa forma perversa y diabólica de relacionarse con las instituciones lazo nunca va a reconocer que fue destituido democráticamente va a hablar hasta el último momento de un golpe de una desestabilización del narco de sus adversarios y frente a eso se requiere yo diría mayor visibilidad de la sociedad civil es muy complicado llamar a la sociedad civil en estos momentos a que se movilice hay un nivel de sangre de miedo de hostigamiento brutal de fuerzas obscuras pero algún nivel de presencia tiene que haber como para presionar a las instituciones a la representación política y para proteger al juicio político que debe llegar a término siguiendo los cánones democráticos que están instaurados en la constitución para que lazo pueda salir y que pueda salir de modo pacífico al país no le conviene en este instante ningún tipo de confrontación adicional sino que las instituciones funcionen y que podamos tener una respuesta como pacífica institucionalizada a esta terrible crisis política Ramiro teniendo acá sobre la mesa la discusión hemos conversado sobre la ineptitud de lazo los vínculos oscuros que le relacionan y por qué entonces el juicio es una salida institucional ante esto y no obstante de ello vemos además del rol de asambleístas que tambalean en su decisión y también hemos conversado sobre aquello sobre esta base que le queda entonces a la sociedad que le queda a la sociedad civil para levantar para para exigir a sus asambleístas a sus legisladores que tengan que tengan una respuesta una votación a la altura de la historia también tal y como hemos analizado en este panel empiezo por lo último que iba a decir franken es decir hay necesidad de una vigilia social pero también y lo ha dicho con muchísima claridad es un momento muy complejo como para que la sociedad salga a la calle porque en la calle hay una guerra urbana en donde la propia policía está actuando con una losca de cartel y entonces la represión puede venir de la policía o de grupos impulsados por la policía esta debe ser una salida institucional y mira como yo soy un buceador de redes sociales Paulina nos da aquí la certeza absoluta de las cifras y además lo hace con muchísimo profesionalismo yo soy un poco más especulador y me gusta nadar en redes mucha gente en TikTok y en Twitter está hablando de que el alto mando militar le ha dado un respaldo al Aso y que el alto mando militar quiere el gobierno de Lazo ¿por qué mencionan eso? cuando el alto mando militar no ha dicho ni chus ni mus en esta historia ¿a qué cuento viene esta historia? viene a cuento de dos de dos ítems que están en el imaginario de la derecha más recalcita primero la dictadura como una posibilidad un gobierno neofascista es decir están posicionando el hecho de que esto solo se resuelve matando a los criminales hoy mismo me los iba a comprar mi almuerzo a mediodía la señora que me vendía los almuerzos me decía que estaba prendido el noticiero de Teleamazonas que le han capturado a Nisequín decía no es hora que les maten a todos y él ayer anteayer que estaba conversando con alguien que es muy de derecha muy conservador también decía bueno el gobierno del aso no sirve no sirve porque había que darles bala y o sea que querían más derecha y más radicalización que el propio gobierno del aso en ese escenario también veo y pude ver el fin de semana que en quito ya salieron militares debidamente equipados a dar seguridad a la ciudadanía yo los encontré en dos sectores completamente distintos de la ciudad mientras hacía ciclismo y lo cual te hace ver que no había necesidad ni de ley ni de consulta popular ni de nada para que las fuerzas armadas asuman su rol de prevenir y de mantener la seguridad nacional porque las fuerzas armadas y hago hincapié en esto deben tener una mínima doctrina Gonzalo Franklin y Paulina una mínima doctrina la mínima doctrina es la supervivencia del estado al cual sirven y en un punto tan complejo donde el estado está cuestionado por la propia el propio discurso del presidente que dicen vean ¿saben qué? ármense ustedes ustedes sociedad civil compren sus pistolas y defiéndase y tírense en bala porque esa es una guerra entre ustedes y los delincuentes el principio básico del estado y en esto no quiero ser cansón porque además Franklin me va a decir tú andas leyendo libros de secundaria pero es así lo básico en el contrato social de Rousseau es oye salgamos de ese estado de naturaleza donde el más fuerte nos mata armando un mínimo de organización donde lo primero que se pide seguridad pues es la supervivencia individual y eso el lazo dice no 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 saben que esto es entre los delincuentes y los ciudadanos vayan y compren armas a lo bruto no obstante no obstante a pesar de ese discurso vi el fin de semana y lo vi con agrado y a fuerzas armadas dando seguridad a los ciudadanos ¿por qué? porque la policía está actuando con lógica de cartel y yo creo en esto si estoy entrando en un terreno absolutamente de especulación pero creo yo que el alto mando militar lejos de pronunciarse sobre si apoya o no al gobierno lo que está haciendo es encontrar información relacionada con la supervivencia del propio estado que es lo mínimo que podemos encontrar y al final del día cuando lazo salga como Franklin lo dice yo no tengo la menor duda a decir que aquí le han votado que esto ha sido un golpe de estado finalmente la institucionalidad deberá posesionar al vicepresidente y el vicepresidente tendrá que ejercer la presidencia para el tiempo que falta y debe haber un acuerdo nacional un gobierno transicional y sobre todo sobre todo quitarnos del imaginario el hecho de que las fuerzas armadas son árbitros de la constitucionalidad o árbitros de la democracia pero sí hacer hincapié en que son necesarias en este momento para la seguridad necesarias para la seguridad y cierro la idea como dice Paulina con una expresión sencilla y es finalmente los que saben la que se viene si no funcionan las válvulas institucionales son precisamente las fuerzas armadas y no veo a las fuerzas armadas no veo a las fuerzas armadas en un rol represivo en un rol criminal que lamentablemente y me apena decirlo si he visto en la policía y una de las cosas que cualquier análisis de seguridad por mínimo que sea tiene que hacerse en el país es que el gobierno que venga para sacarnos de la crisis de seguridad que tenemos tiene que moralizar policía y el servicio nacional penitenciario porque las armas no entran a la penitenciaría caminando gracias gracias estimado Ramiro con esto yo quiero entrar al último bloque de esta conversación y voy contigo Paulina en el que viene después hemos hablado en este momento de un potencial riesgo dictatorial en caso de que de cualquier escenario que se pueda establecer a partir del juicio político alazo hablamos también de una salida democrática que creo que es lo más deseable para el país pero también creo que en el aire queda la construcción entonces de un país después de la votación que se pueda dar en mayo para la destitución del presidente lazo si yo creo que el riesgo ya es inminente y hace parte del escenario de crisis en términos de deterioro de las instituciones y deterioro de la representación porque ahora mismo no estamos hablando solamente de este 10% de credibilidad en el presidente de la república sino que el conjunto de las instituciones tiene muy deteriorado el nivel de confianza hablemos por ejemplo de que en fuerzas armadas ahora mismo confía solamente la cuarta parte y si hablo por ejemplo de la policía es más crítico todavía porque en la policía confía solo el 12% hay un conocimiento también de las denuncias en contra de la policía no perdamos de vista esto esas denuncias además que cuando la población le consultamos de qué se trata alude otra vez a encubrimiento y a vinculación con narcotráfico y tienen el 76% de credibilidad es decir ahí también hay una alerta que hay que tener muy presente porque si estamos frente a una crisis de seguridad como la que estamos viviendo no puede ser que la policía esté en estas condiciones y que no se busque sanear que no se que no se hable siquiera de modo sostenido y serio en términos de una de una reforma pero el resto de instituciones para hablar también de quienes administran la justicia la fiscalía tiene solamente el 6% de confianza la asamblea solamente el 3% es decir el riesgo de que esto arrastre al conjunto de las instituciones es inminente y ya lo estamos viviendo eso hace parte eso hace parte ya de lo que estamos en este momento enfrentando es uno de los elementos de la crisis que puede ser aún más grave todavía si es que el conjunto de las instituciones no se hace cargo y no enfrenta la crisis que estamos viviendo entonces por ejemplo esta especulación que tiene razón de ser cuando dice varios de sus asambleístas por ejemplo juegan a esto porque las probabilidades de ser reelectos pueden ser muy muy bajas las fuerzas políticas tienen la posibilidad además de entrar en este en este juego según tengan más o menos fuerza en el legislativo pero lo que en este momento deberían las fuerzas tener presente es que la única posibilidad de mantenerse con vida si cabe el término es precisamente hacer en este momento una política que esté a la altura de las circunstancias porque probablemente pueden salvar tres, cuatro, cinco meses o pueden salvar y quedarse un año o un año y medio o más porque estamos en este momento estamos hablando de a quién le conviene 20 o 25 a quién le conviene muerte cruzada a quién le conviene juicio político el presidente no ha descartado también la muerte cruzada en entrevista con CNN pero este cálculo la verdad que dicho crudamente no le va a servir a nadie no le va a servir a nadie para quedarse a largo plazo porque en este momento lo que está en riesgo es la calidad de la política pero también esto que creo que es fundamental la construcción de alternativa y la construcción de alternativa tiene que ver con un ejercicio a partir de este momento a partir de este momento porque esto lo hemos dicho ya en otros espacios la transición empezó aun cuando el presidente no fuese destituido en el juicio político dentro de 40 a 30 días ya hay un varios síntomas que nos están hablando de una transición parece que el único que no que no acusa recibo de que es necesario asumir esto es el propio presidente porque no vemos ningún ningún giro si vemos además como síntoma de esta transición el quiebre de este bloque de poder porque incluso para hablar de medios por ejemplo hay periodistas que antes habría sido impensable escucharles decir que es necesario que el presidente se vaya entonces me parece que el después no hay que pensar con mucho tiempo después tiene que la política ser asumida desde este momento a la altura de y plantear una alternativa en la medida en que creo que recurrentemente ha quedado claro que el modo en el que se ha gobernado en este periodo no puede seguir sucediendo no es la forma porque no me voy a detener en todas las evidencias que nos ha dado o que ha mostrado la población de por qué no es así Franklin ¿qué viene después con el riesgo dictatorial con el riesgo de la muerte cruzada que tienen que hacer incluso los cuadros progresistas dentro de los movimientos hablo por ejemplo de ISA dentro de la CONAE hablo de cuadros que puedan jugar también y apuntalar la democracia incluso dentro del partido social cristiano o de independientes si esta idea de que hay un antes y después del juicio político también es complicada yo creo que ya el nivel ya no solo es crisis sino el nivel del colapso estatal que vivimos ya nos está colocando en el después sino es que hay que esperar al juicio para que las fuerzas políticas los movimientos la sociedad la universidad etcétera busquen respuestas alternativas frente a este colapso alternativas que no están viniendo de quien corresponde que no están viniendo en particular del gobierno del presidente un presidente que vive fuera de la realidad que no tiene ningún compromiso con la verdad que está jugando caprichosamente a conservarse en el poder como fuera y por eso esa alternativa coercitiva siempre va a estar ahí casi no hemos hablado no sé si ya se habla menos incluso en el debate público de la muerte cruzada pero está ahí la muerte cruzada se corresponde perfectamente con una con una opción de un señor caprichoso y mentiroso que a última hora puede querer aferrarse al poder está ahí es una salida institucional cambiará ciertamente los escenarios y entonces hay la pregunta por el por esta cuestión de el juicio es del antes y después en este nivel de crisis y colapso o es que acaso las fuerzas políticas y democráticas del país ya es tan tarde para ofrecer esas alternativas yo creo que esta es la cuestión o sea el juicio político es una válvula de escape institucional frente a la debacle de la gestión pública pero que no resuelven lo más mínimo o sea nadie con dos grados de de cordura piensa que el señor borrero está mejor dotado para gobernar este país nadie entonces no es que simplemente el juicio político da una válvula de escape de oxígeno a la crisis política pero no no se avizora a un horizonte de nueva gestión pública de capacidad del estado de responder a la crisis y esa posibilidad de avizorar ese horizonte depende yo sí creo fundamentalmente de estas fuerzas políticas que las hemos nombrado tal cual aquí revolución ciudadana correa el partido cristiano jaime nevot y pachacute con el señor iza y la dirigencia indígena estos actores son fundamentales para avizorar y apuntalar alternativas políticas que ya deben ser construidas a mí me parece que hay una de partida no sé si da el tiempo y cabe ahora mismo entrar a ver cuáles son esas alternativas pero hay una una alternativa fundamental que es estos actores deben operar y otros ¿no? otros más institucionales las fuerzas armadas la justicia la fiscalía en fin estos actores deben apelar con un mínimo sentido de cohesión de unidad nacional frente a la crisis se requiere una respuesta compacta sobre todo en particular en la crisis de seguridad no vemos o sea el señor lazo sigue decretando estados de emergencia llamando al porte de armas no hay ninguna respuesta estructural medianamente cercana al tamaño de la crisis de violencia y inseguridad que existe a ratos uno ve también a Correa que está más pensando en la asamblea constituyente en el 2025 y no en responder a los problemas sociales hoy o sea si estos partidos no ofrecen hoy alternativas reales sea en seis meses o sea en dos años la respuesta social de la ciudadanía frente a esos partidos no va a ser de gracias por el juicio político porque si bien lazo es el principal problema el problema en la vida real es que nos están matando que no alcanza la plata para para las necesidades básicas del fin de mes que no hay trabajo que no hay sentido de esperanza y sentido de esperanza lo debe ofrecer en este instante la política los movimientos sociales las grandes instituciones de la vida pública y se corresponde una convocatoria urgente a la unidad nacional a pensar salidas a forjar un horizonte común para el colapso en el que vive el Ecuador colapso que al que la ha conducido el ciclo político que se abre con Lenín Moreno y que llega a su paroxismo a la distopía más grande de las élites que es el gobierno de lazo frente a eso yo no sé si hay que esperar que se acabe el juicio es ya en este momento queremos respuestas en este momento se requieren alternativas democráticas para enfrentar esta situación ciertamente el juicio es importante hay que defender la democracia hay que evitar el autoritarismo las salidas de facto y del capricho del presidente pero hay otra cosa que las fuerzas democráticas ya deberían estar pensando que es la agenda pública para responder al colapso al que ha dejado este ciclo neoliberal autoritario al país agenda pública desde ya alternativas no hay un antes y un después con esta base Ramiro que viene después de la votación del juicio político yo creo que a Borrero Borrero debería estar pensando ya en un gobierno primero evidentemente transicional de abandonar el neoliberalismo como política de gobierno eso es fundamental o sea el problema ponle tú la cara de lazo pero el problema y en eso coincido absolutamente con Franklin el problema es el neoliberalismo encarnado por Moreno como testaferro de lazo y ahora el lazo obligado a dar la cara y este gobierno transicional debe necesariamente tener un acuerdo nacional pero para llegar a un acuerdo nacional debemos primero detectar los grandes objetivos nacionales y en algo tenemos que estar de acuerdo social cristianos revolución ciudadana con ayer en algo tenemos que estar de acuerdo para que el acuerdo sea viable una agenda mínima una serie de puntos mínimos pero mientras haya odio en la política ecuatoriana se vuelve inviable el acuerdo nacional entonces yo creo que el primer objetivo del gobierno de Moreno el primer objetivo es bajar el odio es sacar el odio del debate político porque es el odio el que nos impidió ser objetivos en el momento de entrar a elecciones en el momento de valorar el gobierno de Moreno etcétera y también eso va de la mano con el hecho básico y fundamental de que el odio en una sociedad que te repito tiene una guerra urbana es muy violenta es ponerle gasolina yo insisto mucho en esto hay que bajarle el odio hay que bajarle hay que volver volvernos volvernos a encontrar en los mínimos objetivos Paulina para concluir este programa ¿qué hace falta para un acuerdo nacional? Ramiro ha tirado ya la línea de sacar el odio ¿qué otros complementos para que podamos llegar justamente a esta transición en el mejor de los casos? aunque parece un lugar común pero ponerlo en democracia por delante yo creo que no hay suficiente conciencia del grado de deterioro que tenemos en este sentido ahora mismo solamente la quinta parte en Ecuador siente que estamos siendo gobernados de modo democrático y esto corresponde al conjunto de ciertamente al gobierno pero corresponde al amplio conjunto de la clase política yo creo que democracia radical tiene que ir por delante y concuerdo también con con Ramiro con esto de bajar el odio que no significa bajar la disconformidad y que no significa bajar digamos la disputa pero ciertamente que el odio es buena parte en componente de por qué estamos como estamos Franklin un minuto que hace falta para un acuerdo nacional poner a las necesidades sociales fundamentales por delante son los problemas de la gente los grandes intereses de las mayorías los que deben guiar la política esa política del odio a la que ha referido Ramiro ha inducido a los movimientos a los partidos de los grandes líderes a verse únicamente hacia adentro y a ver sobre todo el juego del otro y las pequeñeces del otro de sus adversarios y no a responder la democracia es la capacidad de responder a los grandes problemas sociales no puede haber un acuerdo de mínimas en democracia sino partimos de tratar de resolver esas necesidades para eso se requiere cosas que este gobierno y este ciclo político ha pulverizado escuchaba las últimas semanas el desastre que hicieron con el censo por ejemplo se requiere saber la verdad qué está pasando hay un manto hay un ensuciamiento de la realidad que debe ser despejada en el marco de un acuerdo nacional que responda a las grandes necesidades y eso requiere gestión pública y compromiso con la democracia una política una política sucia parece haber marcado la agenda y cancha de la asamblea incluso en donde algunos intentan dar RCP al cadáver político de lazo esperando que estas argucias lo revivan esto fue Frente Radiosa en Radio Pichincha nos vemos el próximo lunes una coproducción del foro de los comunes registra aurora y ecuador para largo no lo soñé nieve niéve niéve